Cuando chupes un cajel Me diste a probar la miel porque te volvés ingrata No te hagas odiar mi chata, no me des ahora la hiel No te hagas odiar mi chata, no me des ahora la hiel Recuerda a mi chicoquita que te gustan los cajeles Y con cada probadita tendrás los mismos placeres Si mi boca te besará, que mi boca es tu cajela Si mi boca te besará, que mi boca es tu cajela ¡Y arriba Mochitlán! ¡Qué bonito es Mochitlán con sus palmeras de coco! ¡Qué bonitos son tus ojos, por ellos me matarán! ¡Qué bonitos son tus ojos, por ellos me matarán! Cada vez vengo a rezar a la señora Santana Le rezo por la mañana, por la noche vengo a amar Le rezo por la mañana, por la noche vengo a amar Prefiero a mi chicoquita que te gustan las silamas Y que en cada probadita más y más y más me amas ¡Qué bonita la huertita que yo tengo en Mochitlán! ¡Qué bonitas las güeritas que en esta tierra se dan! ¡Zapateale, zapateale! ¡Zapateale! Mochitlán, que bonitas las güeritas que en esta tierra se dan Vámonos a Mochitlán